bien buenos días jóvenes hoy en la clase de programación de base de datos vamos a analizar lo que es las herramientas case para esto vamos a acceder a el blog donde ya tenemos la información preparada bien dice las herramientas case case viene del actualismo ingeniería de software asistida por computador son diversas aplicaciones informáticas o programas informáticos destinados a aumentar el balance en el desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y estas herramientas pueden ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida del desarrollo del software y ustedes van a continuar con esta parte de la lectura para afianzar el tema de lo que son herramientas case o CAS indica que hace muchos años en 1984 se trabajaba con una herramienta llamada acelerador van a analizar lo que son los objetivos de las herramientas case en este caso podemos dar algunos de los nuevos objetivos que están aquí vamos a dar unos cuantos mejorar la productividad del software aumentar la calidad del software reducir el tiempo y costo de desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos mejorar la planificación del proyecto sigan ustedes analizando cada una de estas ventajas o objetivos de las herramientas hay una clasificación que podemos mencionar de las herramientas case teniendo en cuenta algunos parámetros en este caso las plataformas que lo soportan todo hay una clasificación en base a las plataformas que lo soportan o sea los software o los programas en los cuales están aplicados las fases del ciclo de desarrollo del sistema que cubre la arquitectura de las aplicaciones que producen y por su funcionalidad aquí hemos analizado y hemos puesto dos clasificaciones en este caso según las fases del ciclo de vida de desarrollo y según su funcionalidad según la fase del ciclo de vida de desarrollo estas cubren tres herramientas que es la apple case la UCASE son herramientas que ayudan a la fase de planificación análisis de requisitos estrategias de desarrollo usando diagramas 1.0 el midle case mcase son herramientas que están en términos medios que permiten analizar las tareas de análisis y diseño el lower case lcase herramientas de semi automatización para generar lo que son los códigos crean los programas y se detectan los errores aquí se hace el proceso de depuración y las pruebas podemos ver también la otra característica o la otra clasificación de las herramientas CASE según su funcionalidad por funcionalidad se pueden diferenciar algunas herramientas como herramientas de generación semi automatica de código editores UML herramientas de refactorización de código herramientas de mantenimiento del sistema de control de versiones todos son elementos que me ayudan a poder implementar sistemas de apoyo para poder realizar un sistema de información entonces las herramientas CASE son complementos para que puedan desarrollar ya un sistema de información completo amplio y nos puedan ayudar para continuar con su desarrollo o con cada una de las fases que nosotros desarrollamos aquí les dejaré entonces la actividad y voy a dejar aquí el link a esta entrada del blog para que puedan seguir analizando y leyendo que analicen también la información y la actividad corresponde a hacer un organizado gráfico de toda esta información en una hoja de carpeta o cuaderno lo analizan al portafolio es muy importante y Gracias.